Bueno, un importante acto de licitación de la compra de un equipo digital, Ana Bufoni, en tu calidad de Presidenta del Tribunal de Cuentas, Consejal Juárez, bueno, han estado presentes, han sido testigos de esta adquisición, ¿no? Sí, bueno, es lo que corresponde en el marco de una licitación, es la presente, tanto representante del Consejo como representante del Tribunal de Cuentas, y bueno, muy confiable porque lo que sea un avance para la localidad, es gustoso uno acompaña. Bien, ¿y su caso, Consejal? No, por supuesto, tenemos sentido, en efecto, por esta decisión de digitalizar nuestro cine, que sea 2D, recordemos que el Cine Enrique Buenio es uno de los únicos cines que sigue en pie dentro del departamento Punilla, y esta posibilidad que se le da ahora de incorporar nueva tecnología, la verdad que suba muchísimo para la localidad, así que contentos por la adquisición, y bueno, y también bregando que tengamos en un futuro la posibilidad del 3D, ¿no? Que ya con esta nueva tecnología que se ha incorporado, queda la posibilidad para el 3D. En su caso, el mes pasado, bien, votó por unanimidad esto, ¿no? Esto fue aprobado en el Consejo Liberante, la afectación puntual a la partida de esta inversión, recuerdo que muchos de los concejales en su momento hablaban de una posibilidad de recupero, y eso es verdad, también podemos decir que podríamos tener un recupero a futuro, ya que el cine es una actividad que está siempre latente y en el mercado, ¿no? Así que mucha gente va a aprovechar, ahora que tenemos esta posibilidad de digitalización, mucha gente va a poder ir a acercarse al cine a ver las películas que están en el mercado y que son taquilleras, y eso, bueno, va a ser seguramente un recupero de esta inversión. En el caso, yo, Rodana, bueno, de ustedes, ¿no? La presencia de ustedes, digo, hace que este acto haya sido totalmente transparente. Y el proceso solicitatorio así lo exige, y por supuesto, como te dije hace un ratito, apoyamos todo lo que sea en beneficio de la comunidad. El tema del cine es algo muy esperado, desde la primera gestión, algo muy anhelado, tanto por el actor de gabinete, como, bueno, también la secretaria de Cultura, que también anhelaba el cine, y bueno, creo que va un poco también, o sea, logros de todos, de toda la gestión, y bueno, lo esperábamos. Ana, después de un ratito hubo una reunión previa entre el Ejecutivo, también ustedes, para elegir cuál de las dos propuestas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 se dio el debate, y aparte la información técnica. Entre los ofreceré. Exactamente. Así que, bueno, es algo muy, muy esperado, y celebramos lo que sea para el crecimiento de la comunidad. Bien. Bueno, gracias por el momento. Gracias a vos. Bueno, hemos presenciado este acto importante público de licitación, algo que anhelaban los capitenses, el Ejecutivo, la compra de un equipo digital para la proyección de un cine futuro, cercano, ¿no? Se presentaron dos empresas que son de amplia experiencia a nivel nacional. La empresa adjudicataria tiene más de 400 salas que atiende, y ha vendido equipo a más de 400 salas en todo el país. Fue el mejor precio, técnicamente las dos empresas prácticamente ofrecen lo mismo, al mismo nivel, misma calidad de píxeles, de lúmenes, en duración del equipo, garantía del equipo. Con la diferencia que la empresa adjudicataria, que es celuloide digital, cotizó a 1.132.600 pesos, y la otra empresa 1.317.000, si no me equivoco. O sea, una diferencia de prácticamente 200.000 pesos ante una misma calidad. Ambos equipos se podían transformar de 2D a 3D. Así que vemos si la próxima inversión para la agricultura, va a convertir este equipo en 3D en capital motocicletaria. Bueno, pero es una segunda etapa. Hoy por hoy volvemos a tener un cine en funcionamiento. De siete días de la semana, seis en funcionamiento. Va a ser a tasa, a valor de entrada diferenciada, de martes a jueves va a ser un valor. Y de viernes a domingo, otro valor. Siempre, por supuesto, totalmente un valor razonable. Y obviamente dista mucho de lo que están cobrando los cines de Córdoba Capital. Pero seguimos invirtiendo en cultura y realmente tenemos una muy buena herramienta para inclusión y para diversión de nuestra gente. Por sobre todo, la cosa de nuestra gente. En definitiva, Intendente, entonces se eligió la propuesta más económica, ¿verdad? La de 1.130.000 pesos. Así es. Eso seguramente fueron los motivos por los cuales se eligió una de ellas. Porque dice que la característica era prácticamente la misma. Y por otra parte, Intendente, ¿cómo se va a pagar este equipo? Por más que usted también se lo comentó en reiteradas oportunidades. El pago a la empresa es pago contado y se devuelve a la provincia. Son cuatro cuotas del fondo permanente. Y se devuelven 36 cuotas mensuales iguales y sin interés. Estamos hablando de 35.000 pesos por mes aproximadamente. O sea, que era a través de un crédito de la provincia, el importe. El fondo, la cuota del fondo permanente se integran parte con aportes del municipio y parte con aporte del gobierno de la provincia. En esas cuotas de fondo permanente que ambos estamentos oficiales, tanto municipal como provincial, lo van componiendo. Bueno, nosotros utilizamos cuatro de esas cuotas para la compra de este equipo. Bien, muy bien para los capillenses. Muy bien 10 para los capillenses. Un día muy feliz. ¿Usted piensa que estamos promediando abril, Intendente? ¿Piensa usted que para julio tal vez ya estemos viendo ya nuevo cine acá en Capilla? Para la vacación de julio yo creo que ya vamos a haber visto dos o tres estrenos. Así que yo soy totalmente optimista. Si bien el plazo de entrega y puesta en funcionamiento es de 60 días, según lo que dice, por lo menos la oferta al momento de ofertar en plazo y forma y monto de pago, hay un compromiso fuera de micrófono que puede llegar a 45 días o quizás menos. De cualquier manera, bueno, tomamos los 60 días, estamos ante la vacación de julio realmente inaugurando, reinaugurando nuestro cine Enrique Muño. El operador siempre de la sala Muño, el gran Tato, amigo, va a ser el encargado con este nuevo equipo digital. No, estaría a decir, no tan solo el encargado, sino de alguna manera el que nos guió técnicamente. O sea, uno puede hacer una apreciación estrictamente financiera o de forma de pago y demás, pero la parte técnica únicamente un especialista como es Guillermo Ahumada, Tato, bien conocido, Tato Ahumada.